Juego online, qué tema este, sobre todo para los más jovencitos que tienen un acceso permanente a través del teléfono que podés hacer apuestas, aparte se apuesta por todo. Está con nosotros Manuel Vilapriño, que es director de Salud Mental y Consumos Problemáticos. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Qué tema este, porque aparte la publicidad, o la... sí, publicidad bien dicho, es tremenda por todos lados. Abundan las posibilidades de jugar. A mí que me gusta mucho el fútbol, hoy se puede apostar hasta un córner, por ejemplo. Una tarjeta amarilla, todo, absolutamente todo. De hecho, tanto la selección como los principales equipos del país, los sponsors son, los sponsors principales son las casas de juegos, las casas de juegos online. Y la accesibilidad es, bueno, es enorme, no, nada que ver con lo, obviamente, con lo que era antes, que yo recuerdo, bueno, soy de esa época, la época del PRODE, que no tenía que, bueno, yo era chico ahí, pero el adulto tenía que ir, hacer la puesta, ir a la agencia. Ahora directamente accedes desde un celular, lo haces de una manera bastante fácil, sencilla, que también es todo un tema en el caso de los chicos, porque existe la restricción de la edad, pero en muchos casos se falsifica la identidad en función de los padres, o de algún hermano mayor, lo cual ya entramos también en un juego complejo, ¿no? ¿Y cómo es, hermano? Porque es medio difícil también controlar todo esto, ¿no? ¿Cómo haces para que, no sé, piense en un papá o una mamá que tiene un chico adolescente que está, y lamentablemente cae en una adicción, además, por esto, ¿no? En algunos casos, a ver, el consumo, el acceso problemático a determinados tipos de cuestiones, no siempre termina en una adicción, que eso es para todo, ¿no? Ahora, la adolescencia en sí es una etapa de, y la niñez, obviamente, de mucha vulnerabilidad, porque el psiquismo está en crecimiento y el sistema nervioso central también está en desarrollo. Termina de crecer entre los 20 y 25 años, aproximadamente. Eso significa que es un escenario de mucha flexibilidad, de plasticidad, pero también de vulnerabilidad. Que vos no hagas una adicción no significa que ese proceso donde vos, entre comidas, tóxicamente te contactaste con determinado tipo de consumo, de acción que puede terminar en algo adictivo, no deje huela. Esto que pasa para el juego pasa para el alcohol, para la marihuana, para cualquier contacto. Cuando a mí me hablan de consumo problemático en adolescentes, no existe. Todo consumo es problemático en adolescentes. Pasa que esto, lo que ya uno le pone más foco porque es un acceso muy... Enorme, enorme, y no siempre es tan fácil de rastrear. Por eso es la clave pasar por lo preventivo y por el núcleo de lo familiar. ¿Y cómo nos damos cuenta? Si tenemos un adolescente, por ejemplo, que está haciendo estas prácticas, pero como padres quizás no sabemos que está haciendo eso. En el resumen de la tarjeta te vas a dar cuenta. Bueno, pero más allá de qué conductas, claro. Pero claro, muchos padres directamente no se dan cuenta y llegan... Hoy hay chicos que manejan sus... Bueno, si son menores no, pero digo que algunos manejan su dinero. Además, puede no ser menor, a ver, hoy en la Argentina no ser menores, 18 años, bueno, 18, 19, 20 años, el proceso de maduración tampoco es tan diferente al de 17, 18. Claro. Entonces, a ver, el tema es la severidad o el grado de compromiso. En los casos más leves que después pueden, como dice Tano, terminar en situaciones mucho más complejas, más severas, tal vez es más imperceptible, porque en el caso del juego online lo vas a notar fundamentalmente en espacios donde ellos pueden estar menos controlados, menos supervisados, menos acompañados. Por eso intentan hacerlo en la escuela o si pasan mucho tiempo solos. A mí me parece que... Bueno, después pueden entrar a medida que va complejizándose, que se conducta más de retraimiento, más de aislamiento, empiezan a tener situaciones de conflicto, por esto que decías vos, es decir, las cuentas hay que pagarlas y eso es desde todo punto de vista. Lo fundamental es la cercanía de la familia, la cercanía de los padres, esto que parece un cliché, una realidad. Es decir, mientras más tiempo compartimos con los hijos de las diferentes maneras, es más probable que este tipo de cosas las podamos detectar. Y además que uno instala también una especie de discurso que no hace falta que sea armado, pero en cuanto a poder hablar de este tipo de temas, esto es fundamental hablarlo, si no se habla... Qué complejo que es, tanto para que lo consume, como también, les pongo el ejemplo de lo que pasa mucho hoy en el deporte, pero sobre todo en el fútbol, y es que son anunciantes las mismas empresas que generan las apuestas, pero cada vez hay más sospechas de partidos arreglados, no en el resultado quizás, sino en las tarjetas, porque como te permite apostar hasta por una tarjeta, dice, para este sí, eso es muy evidente, a los 20 minutos del primer tiempo mandó a apostar a otro, ha pasado, en Bolivia estuvo parado el campeonato, en Perú pasó algo similar, no sé cómo le van a encontrar la vuelta, es difícil, porque aparte son anunciantes muy importantes. Sí, bueno, y además ha ido creciendo de una manera enorme, porque pueden, por un lado, entre comidas, como legalizarlo en relación a la población adulta, que uno puede hacer lo que quiere, que se dio, pero ha tenido un nicho impresionante en la gente joven. ¿Y por qué crees que pasa esto? Yo creo que por varias razones. ¿Por qué al joven le resulta tan atractivo? Para el joven, a ver, el adolescente o la adolescente, lo que yo decía recién, va a quedar medio como muy explicado de lo biológico, pero es que hay que entenderlo porque así funciona. El cerebro en crecimiento, el sistema nervioso central en crecimiento se va desarrollando y lo último que termina de desarrollarse en el adolescente y que crece muy rápido, es todo lo que tiene que ver con la región que se llama corteza profontal, la región de adelante del cerebro, que es la que regula, que es el filtro, que es la que nos dice, mirá, esto no conviene, esto sí conviene, esto es más pertinente, estas emociones las freno un poquito porque queda muy impulsivo. Bueno, esa región de adelante también se regula con diferentes tipos de sustancias. Una de ellas es la dopamina, la van a escuchar nombrar mucho, es la niña bonita, en realidad son muchos, pero la dopamina es como... La dopamina se eleva en todo lo que nosotros hacemos, hacemos actividad física, comemos, tenemos relaciones, lo que sea gratificante la dopamina que la niña bonita. Y me imagino cuando ganan una apuesta se ganaron dos pesitos y ya... ¡Wow! ¡Qué sensación de poder! En un cerebro, que esto hay que decirlo bien porque si no queda como una cuestión de subestimar, no, en realidad es una etapa de crecimiento, en un cerebro que en esa zona justo la regulación es menor, por lo tanto la proclividad es mayor. Y una cosa muy importante, en los adolescentes está demostrado que el aumento, las zonas que se activan y el aumento de dopamina aparece mucho mayor en el contacto con los pares, por ejemplo, que con el resto de la gente, digamos, con la gente adulta. Es decir, eso habla también de lo gratificante que es para el adolescente, el adolescente, el par. Es raro, no sé si es raro, pero es muy frecuente que van a dar de la mano las apuestas, más de uno, son dos, tres amigos que empiezan a apostar. Entonces, todo esto es un combo fuerte que si no le metemos esto, una mirada más preventiva y más de cercanía, más de contacto, que los padres sepamos qué pasa. Claro, y además está estudiadísimo y la gente que diseña estas plataformas lo sabe, que hay que recompensar, 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 para que uno se enganche, se guierta. A veces te regalan, te dicen, te regalamos 50 para que inicie tu actividad. Totalmente, y te dejan ganar un tempito, hasta que no ganás. Te regalo el primero, el segundo te lo vendo. Claro, bueno, pero pasa. Y también es preocupante que hay un montón de comunicadores, influencers, como se dice, que están promocionando esto. Entonces, tienen una credibilidad para los jóvenes, esa artista o esa ex gran hermano que te recomienda esta plataforma, que vos entras por ahí también, ¿no? Y le cabe a esta gente una responsabilidad, porque saben que manejan un público infanto-juvenil, ¿no? No todos los que siguen a Juli Poggio, por ponerte un ejemplo, son adultos. No, y muchas chicas pequeñas las siguen, ¿no? Es verdad, tal cual. Lo que pasa es que ellas lo hacen porque les pagan, ¿no? Obviamente. O sea, las plataformas les pagan a ellas. Es un trabajo para ellas. Totalmente, sin duda. Entonces, no sé si tienen, a ver, la responsabilidad que deberían de tener como influencers de decir, no, la verdad que estoy promocionando algo que está causando daño en una población. En mi comunidad. O en tu comunidad, claro. ¿El Estado recado algo de esto o no, no? Sí, en el sentido de que, a ver, esto cada vez se va escuchando más en el trabajo. Se hacen trabajos, se trabaja mucho en prevención en general, ¿no? No solamente en un ministerio, sino es bastante intersectorial la mirada preventiva sobre la población adolescente. Y ahí participa mucho también la Dirección General de Escuela, el Ministerio de Salud y Deportes. No tanto, a ver, esto también se empieza a saber a partir del contacto con los docentes y el contacto en los talleres preventivos y en los talleres de capacitación que se va haciendo con los docentes, que empieza a aparecer esto. Empiezan a aparecer temas en esos encuentros que preocupan mucho. ¿Cuáles son? Suicidio, el juego online. ¿Vieron lo mismo que pasa a veces en las reuniones familiares? Sí, sí. Cuando se empieza a hablar de esto, bueno, los temas más centrales son estos, por supuesto también el consumo de alcohol en jóvenes, que es muy preocupante, o de otras drogas como marihuana. Ante eso, el Estado, ¿qué tiene que hacer? O una gestión determinada, ¿qué tiene que hacer? Entenderlo en el marco primero de una problemática que no es juego online, es todo lo que tiene que ver con la posibilidad de generar conductas adictivas, problemáticas y adictivas, porque para colmo, esa dopamina de la que hablo de todos, esos centros que se activan, son los mismos que se activan para el consumo de alcohol, para el consumo de marihuana, es lo mismo. No es que es distinto porque es el juego. No, a cada uno le entra ese estímulo por algo en especial, en relación a su historia, en relación a lo que lo rodea, etc. Por lo tanto, nosotros lo que buscamos siempre es trabajar en todo lo que tiene que ver en el área fundamentalmente de prevención y promoción, y lo que estamos intentando ahora más es meternos en el terreno, porque más allá de existen, miren, a mí me demoró la atención cuando entré a la dirección, la cantidad de estrategias y de áreas de capacitaciones enormes, no es poca la inversión, no ahora en general, que se hace en esto. Lo que buscamos más ahora, porque la problemática cada vez se mete más, en esto que decía, y cómo nos damos cuenta. No es fácil darse cuenta como cuando un hijo tudo o un hijo mío viene, que se lo ha tomado de más, eso es más visible en lo conductual. Lo otro no, nosotros tenemos que ir más a terreno. Ir más a terreno es no solamente llegar con las estructuras docentes, sino buscar más estar en contacto con los chicos. Ojo, con los chicos de diferente manera, porque si va una persona como dos, a 53 años, le da una charla, está bien, los primeros dos o tres minutos, me van a cinco o diez, con muchísima suerte, me van a prestar atención el resto del tiempo. Y mañana se olvidaron. Y se olvidaron. Yo le preguntaba si está regulado porque los casinos, por ejemplo, tienen una regulación del Estado que recauda además dinero a través del juego. Y hay mucho juego clandestino también en Internet. No, por supuesto, pero por eso le pregunto si esto está regulado o no, por el Estado. Digo, ¿hay alguna regulación del juego electrónico que permita que el Estado recaude además algo de dinero de todo esto? Ahora sí, ahora está la ley que hace poquito fue aprobada, donde el 20 al 25% de la recaudación que surja del casino privado y de juegos online pasa directamente a salud mental. Claro. Es un poco la estrategia que se busca para intentar reforzar, no solamente en esto, sino en todo lo que hace la área de salud mental. Porque también eso es verdad. Cuando nosotros hablamos de juego online, no hablamos de juego online, hablamos de una problemática que tiene que ver con muchísimas cuestiones donde la salud mental es el eje. Todos estos son punta de iceberg, punta de iceberg, consumo de sustancias, la depresión, juego online. Acá lo más complejo es lo que se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo, post pandemia es mucho peor, pero la realidad es muy complejo antes, que es todo lo que son las problemáticas en salud mental. Manuel, tenemos que cerrar, pero la importancia, todos estos temas acá que nos tocamos, volvemos a lo mismo, que es el encuentro familiar, la charla, la atención que los padres y entre hermanos incluso pueden darse para detectar esas pequeñas conductas que nos invitan a decir, bueno, acá hay algo que no está funcionando correctamente. Totalmente, el Estado se puede hacer cargo de mil cosas, pero hay algo de lo que no se puede hacer cargo porque no puede, que es del núcleo familiar, de lo que pasa para adentro todos los días y es el eje de todo lo que va a ocurrir después. Siempre hay que pensar que en la infancia y en la adolescencia está creciendo el capital fundamental de la persona. Ese que después, cuando se cierra el crecimiento, tanto desde lo psíquico como desde lo físico, después cuesta mucho cambiar, lo que se complicó acá, yo no quiero ser transmitido ni mucho menos, sino en realidad llamar a la conciencia de que todo lo que pasa en la infancia y adolescencia está recontra demostrado. Porque si no, viste, pareciendo decir, bueno, después nos ocupamos, después nos ocupamos. Sí, pareciera ser un problema económico, pasa a endeudar a la familia y no, no trata de eso. El cerebrito aprende. Entonces, aprende de lo bueno y aprende de lo malo, perdón, y lo deja guardado. Pero cualquier vivencia traumática, cualquier situación muy compleja en la infancia y en la adolescencia puede pasar factura y está repleto de estudios que así lo demuestran.